Amado Señor, te alabo y te glorifico, al despertar la aurora levanto mi corazón hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida. Aleluya, aleluya. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Amén. Oremos todos juntos con el Salmo 38, súplica de un enfermo. Antífona. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Yo me dije, vigilaré mi proceder para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza a mi boca mientras el impío esté presente. Guardé silencio resignado. No hablé con ligereza, pero mi herida empeoró, y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo, me requemaba, hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Escucha, Señor, mi oración, y no seas sordo a mi llanto. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú eres mi confianza. Líbrame de mis inquietudes, y no me hagas la burla de los necios. Enmudezco. No abro la boca. Porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes. Que el impetu de tu mano me acaba. Escucha, Señor, mi oración. Haz caso a mis gritos. No seas sordo a mi llanto. Porque yo soy huésped tuyo. Forastero, como todos mis padres. Aplácate y dame respiro. Antes de que pase y ya no exista. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración. No seas sordo a mi llanto. Salmo 51 Contra la violencia de los calumniadores Antífona Yo confío en la misericordia del Señor Por siempre y jamás ¿Por qué te glorías de la maldad Y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias Tu lengua es navaja afilada Autor de fraudes Prefieres el mal al bien La mentira a la honradez Prefieres las palabras corrosivas Lengua embustera Pues Dios te destruirá para siempre Te abatirá y te barrerá de tu tienda Lo verán los justos y temerán Y se reirán de él Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo Confío en sus muchas riquezas Se insolantó en sus crímenes Pero yo, como verde olivo En casa de Dios Confío en la misericordia de Dios Por siempre y jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo confío en la misericordia del Señor Por siempre y jamás Dios resucitó a Cristo De entre los muertos Aleluya Y así hemos puesto en Dios Nuestra fe Y nuestra esperanza Aleluya Lectura de la Patrística Cristo vive en su iglesia San León Magno Es indudable Queridos hermanos Que la naturaleza humana Fue asumida tan íntimamente Por el Hijo de Dios Que no solo en Él Que es el primogénito de toda criatura Sino también en todas sus santos No hay más que un solo Cristo Pues del mismo modo que la cabeza No puede separarse de los miembros Tampoco los miembros de la cabeza Aunque no es propio de esta vida Sino de la eterna El que Dios sea todo en todos No por ello Deja de ser ya ahora el Señor Huespe Inseparable de su templo Que es la iglesia De acuerdo Con lo que Él mismo prometió al decir Sabed que yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Por ello Todo cuanto el Hijo de Dios Hizo y enseñó Para la reconciliación del mundo No solo podemos conocerlo Como la historia De los acontecimientos pasados Sino también sentirlo En la eficacia De las obras presentes Por la obra del Espíritu Santo Nació Él De una Virgen Y por la obra Del mismo Espíritu Santo Fecunda también En su iglesia pura A fin de que dé A luz La multitud innumerable De hijos de Dios De quienes está escrito Estos No han nacido de sangre Ni de amor carnal Ni de amor humano Sino De Dios Por este motivo La Pascua del Señor Se celebra Legítimamente Con Ácimo De sinceridad Y de verdad En sí Porque la participación Del cuerpo Y de la sangre De Cristo No hace otra cosa Sino convertirnos En lo que recibimos Y seamos portadores En nuestro espíritu Y en nuestra carne De aquel En quien Y con quien Hemos sido Muertos Sepultados Y resucitados Yo soy El buen pastor Yo conozco A mis ovejas Y las mías Me conocen Yo mismo En persona Buscaré A mis ovejas Siguiendo Su rastro Las sacaré Entre los pueblos Y las Apacentará Yo conozco A mis ovejas Y las mías Me conocen Aleluya Oremos Al revivir nuevamente Este año El misterio pascual En el cual La humanidad Recobra La dignidad perdida Y adquiere La esperanza De la resurrección Futura Te pedimos Señor Señor De clemencia Que el misterio Celebrado En la fe Se actualice Siempre En el amor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Te deseo Un bonito día Y recuerda Que Dios Te ama